En América Latina existe el paradigma cultural de que al hacer un buen trabajo se está solo cumpliendo con el deber, siendo innecesarios los reconocimientos o las felicitaciones. Este modelo de trabajo es parte de lo que la transformación cultural impulsa a modificar en nuestras relaciones laborales, promoviendo que se destaquen las capacidades y talentos que sobresalen entre los trabajadores y trabajadoras. Promovido por la Gerencia de Recursos Humanos, las distintas áreas de Radomir Otomich se encuentran reconociendo a aquellos compañeros y compañeras de trabajo que han destacado por su trayectoria, desempeño, colaboración y representación de los valores del sello de liderazgo que impulsa Codelco. Conectar con el propósito común, aportar al desarrollo de las personas, integrar los equipos de trabajo y desafiar a ir más allá, cualidades que las y los transforman en agentes de cambio que pueden hacer la transformación posible en la empresa. Cabe destacar que durante el tiempo que se ha desarrollado esta iniciativa han participado además varios ejecutivos de la corporación, como el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, el vicepresidente de Operaciones Centro Sur y sponsor de CEMAS, Mauricio Barrasa, y el vicepresidente de Recursos Humanos, Marcelo Álvarez. La verdad que el reconocimiento siempre es algo que energiza, que moviliza, que motiva, es un motivo de mucho orgullo, es algo que está en la línea de lo que queremos instaurar dentro de esta nueva cultura que queremos conformar como corporación y creo que va en la línea del desafío que queremos construir. Eso es lo que queremos, fortalecer, reforzar una cultura de reconocimiento porque sabemos que eso le hace bien no solamente a la organización, le hace bien a la gente. La gente se siente más satisfecha, se siente más reconocida, se siente querida con un reconocimiento. Y cuando la gente está más satisfecha, querida, reconocida, son personas más felices. Cuando uno es feliz, tiene más ganas de aportar y entonces entramos en un círculo virtuoso. La transformación no es un camino fácil, pero en Radomiro Tomitz están convencidos de que la excelencia se construye de la mano de los y las trabajadoras, de forma colaborativa, donde no existen roles secundarios y cada persona cuenta. Por eso, durante los últimos meses, se les ha invitado a un almuerzo especial en donde les entregan una carta personalizada, firmada por Lindor Quiroga, gerente general y los gerentes de Recursos Humanos, Operaciones y del área correspondiente, siendo cerca de 140 trabajadoras y trabajadores quienes han sido reconocidos a la fecha. Es una gran motivación, un orgullo y además que es una inyección de adrenalina para seguir aportando día a día en nuestra empresa. Todos tenemos que aportar, es el camino que nos va a asegurar un mejor futuro y no olvidarse que todo lo que nosotros hacemos en el día a día aporta para nuestro país y para las personas que más lo necesitan. Estoy muy agradecido porque tengo experiencia en varias áreas, se me ha dado la oportunidad de aprender varias áreas, así que en retribución por la confianza, tratamos de entregar lo mejor de nuestra experiencia. Principalmente como trabajador, yo creo que está ligado a que aportemos el 100% de nuestro trabajo a esta función, digamos, dar más de lo que hemos dado hasta ahora y principalmente no exponiéndonos como personas en el sentido de que si vamos a dar más, darlo con seguridad y con calidad. Es decir, mi aporte más que nada lo veo en el hecho del manejo de personas, el cambio de forma de tratar a las personas, el liderar con respeto. Yo pienso que es importante que todos los colegas, los trabajadores, la gente, nuestros colaboradores que les aporten en la transformación que tenemos hoy en día acá en la división. Quienes son ejemplos a seguir pueden guiar a los demás, impulsando a los equipos de trabajo a desafiarse a ir más allá, reconocerlos no solo los y las visibiliza, sino que evidencia toda la contribución que realizan día a día para toda la organización, colaborando para ser referentes en la industria y continuar construyendo el desarrollo del país.